Demi Lovato subió la temperatura en redes sociales al compartir una serie de imágenes donde sale muy sexy. Demi publicó en su cuenta oficial de Instagram cinco fotografías muy sensuales donde aparece completamente al natural, esto con el único motivo de presentar y promocionar así su nuevo tema Bodyside. Este nuevo sencillo fue lanzado durante su presentación en el Philips Arena de Atlanta, como parte de su future no tour junto a Nick Jonas. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo.